Señores, este entrevistador encontrará quien lo ponga en su puesto. Señoras y señores, ha llegado la hora del encuentro más importante de la semana. El hombre que se quitó el bigote porque se parecía a Freddy Mercury. Y Mercury murió del colesterol alto. Por eso se lo quitó y ahora está con nosotros. Señoras y señores, llega la hora de Eduardo Santos. ¡Ven aquí con Eduardo! ¡Ay, me mando una vaina de la risa! Señores, bienvenido a otra entrega. Gracias, gracias, señor Bob. Señor Bob, vamos a tener que hablar, señor Bob. Señores, bienvenido a otra entrega de este programa aquí con Eduardo. Me voy a poner un poco serio, ¿no? Miren que crucé las piernas para que vean que es un poco serio que voy porque tenemos una invitada, señores. Miren, bellísima, de verdad que sí. Vamos a recibir a Yamile Valdez con la santa. Muchas gracias, señor Bob. Yamile, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué bella? ¿Qué bella estás? Déjame decirte, me encanta tu look. Me encanta. Yo tenía un vestido así, inclusive. ¿En serio? Sí, no, 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 no me gustó mucho, de verdad, pero me gustó mucho. Yamile, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Sé que estás en muchas cosas, la gente te va a conocer ahora. Cuéntame un poco de ti. Yo sé que ha hecho muchas cosas, yo sé que hay muchas cosas. Por ejemplo, eres licenciada en Comunicación Social, ex Reina de Belleza 2007-2010. Tienes dos coronas internacionales y una corona nacional. Señores, eso no lo hace nadie. Es al revés, al revés. Exactamente, es al revés, exactamente. Dos nacionales. Dos nacionales y una internacional. Cuéntame sobre esas coronas. Me imagino que son pesadas. La gente no sabe eso, la gente cree que son de plática, pero son pesadas. Tú estás así, ¿verdad? Estás en este corona y te hacen de que... Son coronas así. La internacional, ¿dónde la obtuviste? Me imagino que fuera, porque es internacional. Y las nacionales, me imagino que aquí las nacionales, ¿no? O sea, me imagino que aquí me gusta mucho. Bueno, yo quiero hablar. Actualmente tú perteneces a la Ruta Telemicro. Sí. Exactamente. Cuéntame de la Ruta Telemicro. ¿Cómo te está yendo? Me imagino que es perísimo, porque como va mucho pueblo y eso y la cheta. ¡Wey! 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 ¡La Ruta! ¡Wey! ¡La Ruta! Y como tú eres una mujer fina, yo sé que tú te vas con los mismos chicos en La Guagua. ¿Qué hacen en La Guagua normalmente cuando van de aquí al pueblo? Pues nosotros como... Ven conversando mucho, van en chelcha, van activos, manteniendo la vibra. Excelente, de verdad que sí. Sí. Tú sabes que de lunes a viernes estás entonces en Digital 15, en un programa urbano. Ahí está. Cuéntame sobre ese proyecto, de ese programa urbano. ¿De qué hablan más o menos ahí? Me imagino que de la música urbana. Ah, sí. De la música urbana, claro. De lunes a viernes estás ahí hablando de la música urbana, artistas urbanos, muchísimas cosas urbanas. Es impresionante, de verdad, eres impresionante. Eres presentadora también de presidente. ¡Wow! No necesariamente, pero sí, pero es muy bueno, es muy bueno eso. Hay siempre que tener esa buena plataforma, porque ya tú estás en La Ruta, estás como presentadora ahí, tienes un programa de televisión. Escuchen, es muchas cosas, de verdad. Te veo, te veo con 29 añitos, así como ustedes la ven tan bellas, 29 añitos. Son menos, son menos. Debutaste con un personaje en Pobres Millonarios y en la película Cara a Cara. Cuéntame sobre eso. ¿Cuál fue tu experiencia, tu experiencia? Porque debutar ahí, eso es algo muy grande. Bueno. Yo sé que uno se pone como medio nervioso, a ver, decir, ay, entonces como que es un lío, pero es bueno, pero es bueno. Excelente, excelente. Está soltera y sin hijos. ¿Por qué? Yo sé que los hombres a veces somos muy malos, ya, le jodemos mucho y eso, pero soltera y sin hijos. Y un muchacho ahora, tú, una mujer bella, hermosa, en los medios de comunicación también, ahora mismo también es un problema, te entiendo, te entiendo full. Presentadora también de certámenes de belleza, trabaja con una empresa americana que te permite cubrir eventos fuera. Háblame de esa empresa americana. Sí, la empresa se llama. Me imagino que es americana y está afuera. Entonces, hay eventos allá y ellos te llaman y tú coges para allá y cubres los eventos. Excelente, wow. Tú sabes que hay un rumor que yo quiero aclarar aquí. Yo quiero que en este pedazo seas tú la que te destaque y te explaye durante todo. Pero es verdad que estuviste con un actor de Hollywood. ¿Tu papá sabe? Estuviste con un actor de Hollywood. Excelente. Y a mí, de verdad, no te quito más tiempo, de verdad. Muchas gracias por compartir con nosotros. Pero y a eso es lo que tú me trajiste aquí. ¿Por qué tú no me has dejado hablar a mí nada? ¿Nada? ¿Qué clase de programa es este? Yo apuesto que fue Caro Brito que te mandó a eso. Sí, total. Érico, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Es un relajo? ¿Qué es lo que te pasa a ti? No, lo que pasa es que... Yo no puedo creer que un profesional como tú me venga a hacer una entrevista tan disparatada. Yo en mi vida he visto un tollo más grande que esté en la televisión. Yo no sé cómo este canal tiene ese tollo así. Dame el favor. Producción, atención. Érico, apúntala, por favor. Ah, que es el tamén de belleza. Que me conté con un tipo de joli. Que hay muchas entrevistas. No la vuelvo a invitar más. Que no estamos aceptando un tipo de gente así. Oh, oh, pero somos locos. ¡Gracias! ¡Gracias!